Este es un día muy importante, el poder entrar a trabajar y a recuperar estas 952 viviendas de Manantial Sur. Estas viviendas que por diferentes motivos, la verdad que no se la ha podido terminar en tiempo y forma, y lamentablemente en la pandemia, y por diferentes motivos, se la dañaron, se la vandalizaron, y hoy una vez más el Estado tiene que salir a responder. También con el acompañamiento de las distintas empresas que tuvimos reuniones en Casa de Gobierno, luego acá, haciendo una recorrida y viendo esa predisposición, tanto el esfuerzo de la provincia como del empresariado para dar, fundamentalmente, mano de obra que hace falta a la provincia, cumplir el sueño de la casa propia de los ciudadanos, de las ciudadanas de nuestra provincia, y generando ese círculo virtuoso que es mover la economía provincial. Son más de 500 millones de pesos que se están invirtiendo para recuperar estas viviendas y el plazo de obra es un plazo muy corto, ya se está trabajando de consumo con las dos cámaras que nuclean a las empresas tucumanas y con las empresas que están insertas en Manantial Sur. Y hay un compromiso motorizado por el gobernador, conjuntamente con las empresas, de que en cuatro meses se finalice definitivamente todas las obras en Manantial Sur y los adjudicatarios de estas viviendas puedan utilizarla. Desde la legislatura acompañamos al gobierno provincial y al gobierno nacional con todas las medidas que ellos necesitaron para poder reactivar la finalización de estas casi mil viviendas que están haciendo falta a los tucumanos. Hoy volvió a reactivarse para nosotros también en el sector de las construcciones otro proyecto que también estábamos esperando, 200 a 300 puestos de trabajo directo, sabemos que en cuatro meses se va a terminar, eso es algo muy importante. También todas las obras que se están generando, las 3.600 viviendas, lo que es obra de vial, lo que es obra de cloaca. Nosotros queremos agradecerles sinceramente la decisión firme del gobierno de terminar con el problema de Manantial Sur que viene de tantos años para poder beneficiar un poco a la gente, dar trabajo. Nosotros esto lo estamos logrando gracias a la ayuda y colaboración del gobierno nacional a través de nuestro presidente, a través del doctor Juan Manzur, jefe de gabinete, gracias al entendimiento y cooperación de las cámaras constructoras y de los señores empresarios. Y todos entendemos que no podemos dejar estas casas en las condiciones que están habiendo tantas familias tucumanas que hoy están necesitando un techo propio.